Momento de la frase, la frase es que hacen noticia a esta hora, hoy en Blog Deportivo. ¿Qué tal está de Olesa y Ater, delantero noruego del Rosenborg? Dice, cuando llegue a casa, metió un golazo y dice, cuando llegue a casa, cogeré mi móvil en una mano y mi pene en la otra. Así va a celebrar el gol. Lo dice él, cierro comillas. Que mande foto. La siguiente frase es de Flavien Boyomó, jugador del Valladolid de España. Flavien Boyomó. Flavien Boyomó, jugador del Valladolid de España. Habló acerca del racismo en el fútbol y dijo, si hay insultos racistas, el árbitro debe parar el partido. Raquel Gallote Grande, más parada que nunca. Y Johan Zarco, el piloto de Honda de MotoGP, dijo, Márquez es el lobo en el gallinero de Ducati. Insinúa que las buenas actuaciones del español generarán problemas en la escudería italiana. Y Atenea del Castillo, jugadora del Real Madrid, dijo, Nunca jugaría en el Barça, ni siendo el único equipo que quedara en el mundo. Estas fueron las declaraciones de la futbolista española sobre la rivalidad entre las merengues y las culés. Esteban Andrade, arquero del Monterrey de México. Messi no mira la pelota cuando define y esa es su ventaja. Hoy en la noche, Monterrey e Inter Miami jugarán por los octavos de final de la Conca Champions. ¿Quién habló ahí? Sí, yo. Les tengo frase espectacular. Doctor Wolf, me olvidar y perdona, dijo lo siguiente. El director de Mercedes Benz, más si es un ególatra y patológico, volvió a criticar al exdirector de carrera de la Fórmula 1 por el final del Mundial de 2021. Vuelvan pronto. Chao, Rich. ¿La frase? Es que me estaba riendo. Es que no es mi turno. Así es su turno. Bueno. Concha del Galán. Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación. Dice, Piqué puede salir igual o peor parado. Que Rubíales es esto por el polémico caso que tiene el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. No lo intimide, Morales. No, 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 no. Me habían dicho. Seguimos. Ahí dice, señor. Ahí dice Saray. Bueno, y seguimos con las frases porque Pep Guardiola respaldó lo hecho por Erling Haaland y dice, es el mejor delantero del mundo y nos ayudó a ganar todo lo que ganamos la temporada pasada y es excepcional en este momento en 58 minutos es suplente. Y ayer le preguntaron a Martín de Michelis, el técnico de River, por qué daba tan pocos minutos a Claudio Echeverry que lo puso al final y terminó jugando muy bien. Y le dijo, tengo un plantel tan bueno que siempre que ponga 11 jugadores van a protestar por quien no jugó. Y esto dijo Gregorio Manzano, el exdirector técnico del Mallorca, campeón con el Mallorca, entre otras cosas, en el año 2003. Dijo lo siguiente, para mí Mallorca sería duro meterle mano a este de Aguirre. Bueno, la última me tocó a mí. A ver, Ruperto. Sí, le dijo Eduardo, el chacho Coutet, técnico de Internacional de Porto Alegre. Y no le dijo la verdad de lo que dicen todos los técnicos, ¿eh? Cuando ganás sos un genio y cuando perdés sos un boludo. Ruperto me enamora. Profesor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Y eso que empató frente a Belgrano por la Sudamericana. Vamos a aprender el marinómetro. Buenas tardes. Sí. Doctor Mocos. Bien, gracias. A mi mamá le debo la vida. Al banco, esta vida y la otra. Marino. Es verdad. Sí. ¿Le gustó? Normalita, pero es verdad, claro. Sí, normalita. Historia de la vida real. A propósito, que estamos terminando. Hola, a propósito, que estamos terminando, terminamos en Mala Santa. Te deseamos felices Pascuas. Atentamente, Viagra. Expertos en Resurrección. Esa ha sido buena, ¿no? Ah, bueno, ya tiene patrocinador. Gracias, Marino. ¿Te das cuenta, Rafita, que sí sirve? Claro. Rafa, contéstele. Hombre, claro. Hombre, hombre, doctor Mao. Además, las palabras mal...